Música Ese doble de campana, el doble de campana es para que el cebolló Y para que sepa yo, para que sepa yo que debo a morir mañana Se oye un triste doblar, de una campana llorosa Que el corazón me destroza, me destroza haciéndome la niña Hasta en la gana de llorar, hasta en la gana de llorar en lo profundo de mi alma Que me traiciona la calma, de una manera tal Que me detengo a escuchar, que me detengo a escuchar ese doble de campana Bebe un triste funeral, y el petal neodoliente Que tristeza les convierte, les convierte en un profundo suspirar Que tristeza es un pronunciar, que tristeza es un pronunciar Pidiendo descanso a Dios, para el ser que falleció Cuando menos lo esperaba, las campanas que doblaban Las campanas que doblaban, fue para aquel que murió No quisiera ni pensar, mi cita es con el destino Y a lo largo del camino, del camino algún día hay que afrontar No hay forma para evitar, no hay forma para evitar lo que el destino dejó Y el padre se conoce yo, en cumbre del más allá Y ese doble en verdad, y ese doble en verdad es para que se falló En cumbre del infinito, una escritura quedó Que el Dios del todo escribió, escribió por el nombre de Jesucristo Alabado ser bendito, alabado ser bendito cuando doblan las campanas Que mi espíritu reencarna, los sagrados espiritual Que el mundo no recordar, recordar que debo morir mañana